Vamos a articular al partido con la sociedad, Gaspar Córdoba Hernández. Hoy tenemos que apelar a la creatividad y a la inteligencia política de los ciudadanos, para lograr que Tabasco sea un estado en el que la democracia, la competencia política civilizada, la igualdad de oportunidades, el respeto a las libertades y la tolerancia, sea parte de nuestra vida común, dijo el ingeniero Gaspar Córdoba Hernández, al recibir la visita de la dirigencia de Movimiento Ciudadano de Tenosique. Tenemos que armar un programa de trabajo mediante el cual articulemos la dinámica de nuestra organización política con la energía ciudadana y que para el año electoral 2015, nuestro partido sea una alternativa real de gobierno para la sociedad y poder obtener senadurías, diputaciones federales, presidencias municipales, diputaciones locales, regidurías y el consenso de la sociedad, aseguró. Al explicar de manera detallada esta estrategia política a los integrantes de la Comisión Operativa Municipal de Tenosique, Gaspar Córdoba Hernández advirtió que a partir de esta nueva etapa de trabajo político, iniciaremos la inmediata reagrupación del partido, con miras a su fortalecimiento y consolidación, aseguró.